Mira, dos cosas importantes hay que tener en cuenta. Una, la hidratación, la principal. Eso significa que estemos conscientes, digamos, y estemos atentos al consumo de líquidos. Tratar de consumir, sobre todo, líquidos sin azúcar. Podemos preparar jugos caseros, nosotros en casa, con frutas, exprimir frutas cítricas, por ejemplo. Se pueden hacer con rodajas de fruta, hielo, agregar menta. Hay infinidad de recursos para hacer jugos naturales. Hay jugos comerciales, los que vienen sin azúcar es lo ideal. Y si no, tomar agua. Tenerlo en cuenta, sobre todo, cuando uno está en el trabajo, está muchas horas en la computadora, está muchas horas haciendo actividades de corrido, bueno, llevarse con uno una botellita, un térmito, tener como un recordatorio, porque a veces no nos dimos cuenta y pasaron cuatro, cinco, seis horas y no tomamos líquido. Entonces, eso principalmente. Y después con el tema de los alimentos, alimentos, bueno, tener principalmente en cuenta que no sean pesados, no sean de difícil digestión. Y eso porque cada vez que nosotros comemos, metabolizamos los alimentos, los hacemos parte de nuestro cuerpo y con eso se produce calor en el cuerpo, que tiene que ser eliminado. Si el calor del ambiente es alto, digamos, la temperatura es alta y encima nosotros producimos mucho calor, eso no nos va a hacer bien. Entonces, siempre alimentos frescos en lo posible, pero no descuidar lo nutricional. No es que vamos a comer solamente frutas y verduras, ¿no? Pero para dar ejemplos concretos, si yo me hago una buena ensalada, por ejemplo, ¿no? Con verduras crudas, le puedo agregar infinidad de recursos para darle valor proteico, mineral, puedo agregar aceitunas, frutos secos, puedo agregar jamón, puedo agregar queso, pollo cortado. O puedo cocinar las verduras y hacer una carne y comerla después fría, tipo fileteada, ¿sí? Agregarle siempre recursos para que no sea solo la fruta, la verdura, a lo que preparemos, para no descuidar lo nutricional, pero tratando siempre de que no sean cosas ni muy calientes, ni tipo estofado, guisos o fritos, porque eso requiere mucho trabajo digestivo. Y en las personas mayores, el líquido fundamental, esto que nombré al principio, y también que las preparaciones que se consumen, si uno está consumiendo, por ejemplo, alimentos ricos en, preparaciones ricas en verduras, en frutas, en todo esto que nombre, también va a estar consumiendo líquido, porque son justamente alimentos ricos, en su gran mayoría, en agua. Entonces, también en los adultos mayores tener en cuenta eso. Y sobre todo el líquido, porque a veces el registro o la sensación de la sed está un poquito perdida en los adultos mayores, sobre todo, ¿no? Los ancianos. Entonces, recordar todo el tiempo, aunque sea de pequeños órbitos, pero no descuidar el consumo de líquidos, porque a veces ellos no se dan cuenta y llegan a una deshidratación cuando ya, obviamente es tarde, ¿no? Cuando ya se produjo.